Bueno, por de nuevo aquí en Modelars, también vamos a ver, parece que tenemos que matar al doctor, así que parece que no nos queda dejar en paz si nos vamos a por él. Parece que los salvajes de Nakayama llevan a cabo algún tipo de ceremonia ritual, cánticos incluidos, ten cuidado. Mira, ya se por donde es. Me hace mucha ilusión que ahora seamos archienemigos, porque Jack y tú erais enemigos jurados, y como ahora te enfrentas a mí, molo tanto como Jack el Guapo, estoy en una nube. El cabrón, está tanto como Jack el Guapo, que nada. Este hecho Jack el Guapo no mola nada. Dejarme en paz, chicos. Adiós. Adiós. ¿Dónde, dónde? No, no es el sube. ¿Dónde, dónde? Mueves. Esto es por aquí, no? Vamos a ver esos betters. Vaya conquería. Molición. Y más munición, vale. ¿Dónde está el típico técnico que matarte? Otro living. ¿Dónde, coño, estamos? ¿Dónde, coño, estamos? ¿Dónde, coño? ¿Dónde está el típico técnico? ¿Dónde está el típico técnico? No me han dejado con nadie vivo ¡Mierda! ¡No sé algo cheto! Vamos a ver Pues ahora está activado No he conseguido ¿Pero qué demonios están adorando? ¿Un monstruo feroz? ¿Algún robot asesino de Hyperion? ¡Usted va a hecho 120.000 de vida y 200.000 de escuda! ¡Que cabrón! ¡No esperaba eso! ¡Vaya por Dios! ¡Esperro! ¿Quién te ha dicho que estaba aquí de vacaciones? Me colé de polizón en el HSS Terminus para alejarme del peligro Mira, sé que soy tu mejor colega Pero a veces necesito relajarme y ser venerado por un puñado de copias del capullo al que te cargaste ¿Qué has dicho? ¿Pero qué haces, Claptrap? Cállate ¿Qué? Solo digo que si se pudiera medir la capullez de una persona, la de Jack el Guapo se saldría de la escala Oh! ¡Hicen cosas malas! ¡Va por él! ¡Sepulo ¡El asesinato! ¡La kg!! ¡No sé lo que pedo! ¡Que bien, Claptrap! ¡Que bien eligen las palabras, chato! ¡Mira lo mejor que podéis haber jetzto! Me has salvado ¿Lo habéis oído, estúpidos sectarios? ¿Estúpidos sectarios? ¿Los éstos del blasfemo vienen de por allí? Pues sí, está claro que lo han oído Uy ¿Dónde están? Se pegaba la barra de las cierra a la marlita boca Así, perfecto ¡Cállate de comer! ¡Cállate de comer! ¡Bala! ¡Clobo y clomo! ¡Cállate de comer! ¡Cállate de comer! Bienvenidos a la fiesta, amigo Cuidado, tonto Ah, chicos, bien pedidos Venid para acá, a usted, mira ¿Cuántos vienen para acá? Y ahora No, coño, cazadores Tiritos No, coño Ah, sí, es tú Claptrack otra vez ¿Dónde coño está? Chúpame la Chúpame con mi plomo Estaba harto de sus continuas muestras de afecto y respeto Bueno, así que quieres impedir que ese profesor clone a Jack el Guapo, ¿eh? Yo sé lo que hay que hacer Vale, hombre Confiar un Claptrack no es una buena idea Esos salvajes aliviaron momentáneamente la aplastante soledad de mi existencia Ah, cuerpo a cuerpo provocan daño a esteroides adicional No, la verdad es que no me interesa el escudo Pero esto es una puta mierda ¿Qué? Antes de que les dieras pasaporte Los salvajes me contaron el plan del profesor Ha montado un laboratorio provisional en Ardorton Station para crear clones de Jack con ingeniería heridiana Debes destruir las muestras de ADN de Jack y clausurar el laboratorio Me parece todo óptimo ¿Dónde está? El laboratorio, ahí, hombre No, seguro que no es por abajo A lo mejor sí que es por aquí Sí, quieta, bien Uy, esa es alta, el aire Está ahí abajo Pues ya, ja, ja ¿Estoy pasando? No, es por aquí Qué rápido he llegado Oye, oye, oye Está bien, chicos Tampoco hace falta que me rodeéis y me ocupáis tanto, ¿ah, tío? A ver Hombre 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 Ah, 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 recargar No, creo que no tengo, vale Un segundo, chicos Oh, vaya Joder, lo malo de la jovena es que tiene puntería cero Vamos con la otra Ah, ha quedado la misma, sí Ah, es que no era pa' esto Ah, la paso Joder, coño, en serio, no tengo puta munición, no me jodas Nada, porra Pues entonces Bueno, pero nada, coño Dios, necesito munición, más munición Eh, joder Vaya Genial, has llegado al laboratorio de la calleta Ahora tienes que encontrar las muestras de ADN de JET y destruirlas Al vencedor del botín Me encantan los negocios Perfecto Esto te protegerá bien en tus viajes Creo que ya lo tengo todo, ¿no? Nada, nada Perfecto Vuelve cuando quieras Conforme Ahora tenemos a Monidion A Monidion Esto parece que no, pero las SMGs se han hecho para la Monidion que le gusta Sobre todo dos SMGs a veces Es que están overpowered, ¿no? Ahora mira, se desasca, eh, amigo Sí Acabo de, alcejo Fuño Poroc kiléctrico No sé cuál de las midnight No estaré haciendo mucho Pero bueno ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso? Fuera corrosiva Fuera del lag Está intentada atacar por otro lado Y ya lo voy a estar Eh, tú, Fuera Tranquilito El boroc tan bien La puerda de Slug que te muera, joder. Y Slug te peta por ahí. ¡Hortias! ¡No, ya vas a puerto! ¡Mira aquí, Sporita! ¡Mira aquí, Sporita! ¡Mira aquí, cabrona! ¡Vámonos! No hemos visto suficiente. ¡Calla! ¿Dónde? 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 ¿Dónde me voy? ¿Dónde? Para mí déjame en paz ¡A la mierda! Creo que había que darle al centro pero... Vamos a intentar ir para allá como es el primer sitio ¿Qué pasa? Otro destruye el ADN. ¡No saltan! ¡Corre! ¡Eh, eh, eh! Puto caballero escaleo. El caballero aguanta la... Que os fuerais, ¿no? Sí, puto. ¿Qué ha sido? Vale, yo me voy. No. No, Driza. ¡Elite! ¡Mandeador! ¡Vaya putas emporas! ¡Ya ni morir! ¡Joder! ¡Esta es una película! ¡Ah, sí! ¡Esa es una de mis misteriosas muestras de ADN! ¡La fuerza vital de mi plan increíblemente secreto! ¡Una muestra de balas! ¡El olor a guapo moribundo casi se huele desde aquí! ¡Eh, eh! ¡Queda abierto una de las cámaras de ADN! ¡Eh! ¡Hala! ¡¿Quién has ido?! No basta, no basta, no basta. Parece que no, pero hay que comprar la munición de esto. Esto por mucho Gunzer cree que sea, es la munición. Parece que no, pero se chupa, sí. ¡Hora de compensar! ¡Hora de compensar! Vamos a ir recargando, pero hacia caos. ¿Pasa esto y qué? ¡Mira, más rango de cabronazo! ¡Mira, más rango de cabronazo! ¡Mira, luego debería darme más chelos! ¡Nos vemos! ¡No hay que subir! ¡Siguemos el cable! Parece que está por ahí arriba. Como se sube.... ¡no hay que subir! ¡Mira! ¡Nos vemos en la que se porta! ¡Nos vemos! Llegamos el cable. Parece que está por ahí arriba. ¡Nos vemos en el cable! ¡Sie keep going! ¡Sie keep going! ¡Nos vemos en la que se está! ¡Nos vemos en el cable! ¿Sabes que te puedes tardar una eternidad en averiguar cómo se suben, pero... Lo averiguaré. Mientras iremos a para la siguiente mostrada de ADN. Ah, vale, el cable hace así, hace así... Y se va para allá. Pues si esta puerta no se abre... De momento va a ser que no. Ah, sí, mira. ¿Tengo vida? Sí, vale. ¿A qué más, oye? Solo 120 vidas. ¿Por dónde? ¡Bah! ¡Bah! ¡Oh, Dios! Creo que tienen que matarme. ¡Eh, eh, 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 eh! Eso lo quiero. Sí, darme las balas de esto, las necesito. Es que antes con el Kunzel que no cogía balas, pero de esto... ¡Fua! De esto, chup, vamos, que la gusta. ¡Ja, ja, ja, ja! Sobre todo, cojo la AF siempre para ir recargando. ¿No? Ah, es un periodo de juego. Y siempre corriente. ¡Eso es sí! ¡Eso es ya! ¡Eso es ya! Sí, oye, oye. Un poco de por favor, chicos. No, coño. No, coño. Lo de la acción te ponemos pa' vosotros. No, por ahí no puedo subir. A ver... No, por ahí no puedo subir. Hostia, otro brujo demoniaco. ¿Qué? ¿Eso es algo? Un tornado cheto. Otro brujo demoniaco, macho. El tornado me mataba de una. Que la anterior vez me mataba prácticamente de una, ¿qué? Joder, brujo. Tienes que chupar el ultrapulpo de balas para morir. Vamos, me deja fresco. Vale, dame, dame, dame. Es que eso no lo tenías que haber cogido. Ah, aquí está la otra vuestra. La pimienta es la pasta. Eh, parece que no, pero se va gastando. Hay que comprar municiones. Aunque se abre con topetazo, pero no comprando. Espera, espera. Y cargame eso también. ¿Has planteado la posibilidad de no arruinar mi plan para clonar a Jack el Guapo? Míralo por el lado bueno. Sería... Sí. Pues no se me ocurre nada. He, 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 he. O sea, se iría a repetir el juego otra vez. Así. Podrías repetir todas las veces el juego entero. O sea, que te gusta. Sí, pues no, la verdad. Vámonos. A ver, a ver ¿Dónde está la puerta? Eso O sea, ¿dónde está mi murcior? Joder, gente, vale Ah, brujos Jame en paz Automata de un turbio Ah, que sí Es que sí, es que Lo único que necesito son un palo Y basta Parece que era un palo, sí ¿Cuánto tengo de... Es que las tiro, las palas Eso tampoco ayuda a nada ¡Vaya! ¡Que no, cojones! Al hacer como la Jeska Es que, cabrón, estás como en una habitación de Dr. C Ah, muy guapo Ahora podemos hacer como esa Es que ya no puedo ¡Vamos, brujo! ¿Qué es lo que sabes? ¡Vamos! ¡Eh, che, 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 che ¡Ah, porra! No me hace falta matar Así que no os maten Espera, ¿tú y brujo? Dios ¡Ah, brujo para ayudarte! No te dejan moverte, con eso No, chicos No, chicos ¡No, brujo! Que no, cojones ¡Oye! ¡Eeeeee! ¡Sobre un brujo! ¡No vamos a paralizar a nadie! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Va a andar! ¡Joder! Bueno oye enemigos pero no me importa Joder Que hay masura Aaaaaa Me pongo que mataros Me he caido un objetivo sosodobo Dale el botón Joder Que han pillado desde poco Que cabrón Me esta sorprendiendo vida Los brujos hacen de todo Estas guapos los brujos Te paralizan Te queman Hacen de todo El lag, todo, 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 todo el tiempo, vamos a ver. Y te roban vida, que cabrones, los que roban vida son más chedos. Joder, callar y morir, hostia, ya. Descargar por casa es... Tengo 200, tampoco voy a tomar el deputado. Joder, mira que te van a estar mirando las balas con el Guntherker. Monta hueva, pero bueno. Oh dios, es una espora. El tejedor parece que aguanta la ultrapulpa, cabrón. Es una espora. Una fiesta, chicos. Mierda, me he quedado sin... ¡Muy dios! Voy a tener que cambiar estas copetas. No me gusta, es muy bonita. Ya. Ya. Ah, hace daño, pero... Puta de mí, los tachos. Ya vamos, ni los gorrachos como la... como la pipa. No hay miedo. Es una espora la última. Oh, así... Ah, vale, 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 ya me doy por entrado, ya me doy por entrado, hasta luego, jah. Ah, mira, cada vez que he puesto, es que ahora ya tengo doscientas cuando he estado aquí. Vamos a seguir aumentándolas. Creo que con un simple plplap, ya están muertos, no sé con qué iba a dar. Ah, eso ha sido realmente genial. Quien quiere, quien quiere. Oh, oh, ¿se habrá recuperado la munición? Hay otra. No tengo energía para mis experimentos Hasta aquí hemos llegado Es hora de dar rientas ¡Hostia! ¡Lavapinchos! 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 No sé de dónde estoy disparando, pero el tío no muere ¡Coño! ¡Ha reventado! Vale, hay paquetes ¡A cagar! ¡Mira paquetes! ¡Muere estos! ¡Como va! ¡Es por eso se le fue hostia que a gusto! ¡Un trabajo extraordinario, camarada! Sabemos cómo quitar de en medio al pesado de Nakayama Vale Admito que me estoy quedando por la pata abajo Pero aún no me habéis detenido Y tengo un levantamiento repuesto en mi nave Con la última muestra de ADN de Jack Y la monstruosidad genética más peligrosa que jamás haya pesado Pandora El único modo de acabar conmigo es venir a mi nave y matarme ¡Espera! ¿Por qué te he dicho eso? Vaya mierda de genio maligno Por el amor de Dios, amenázanos un poco Provócanos con un poco de sarcasmo al menos ¿Qué? ¡No! Tu colega se ha cargado un montón de mis secuaces Y ahora va a dar al traste con mi plan ¡Estoy cagado de miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Vuelve al pavión eh! Vamos de caza para luego Creo que después del clavapintos lo dejaremos aquí Y nos lo veremos en el próximo desplegador Hasta la próxima! Gracias.